Hablábamos de la crisis del nacionalismo árabe, pero ahora procede a hablar de la crisis del sionismo. Ahora tenemos que empezar a hablar de un paquete de derechos, hablar de la seguridad de Israel, pero también hablar de la seguridad de los palestinos y de los derechos de los palestinos como cualquier otro grupo de personas. Gracias. Usted acaba de hablar de una serie de dificultades que amenazan las revoluciones árabes, sobre todo las amenazas geopolíticas e institucionales. Pero desde mi punto de vista, la amenaza principal consiste sobre todo en la integración de los valores de la modernidad. Las revoluciones árabes van a desembocar en una integración incondicional de los valores de la modernidad o a lo mejor vamos a estar ante una dicotomía, de tal manera que tengamos una revolución política por una parte y por otra parte vamos a tener otras formas de autoritarismo debido a la falta de conciencia, a la falta de voluntad modernista y a la falta de voluntad para integrar la dimensión racional. Usted sabe que no se trata de un nuevo debate en nuestra cultura. El problema no se plantea ahora, el problema se planteaba desde la época de Averroes y este debate lo vamos a seguir teniendo en el mundo árabe. Este despertar árabe, algunos hablan de primavera árabe, otros hablan de despertar árabe. Entonces este despertar pasa por la necesidad de mantener la autonomía de la esfera política, de la esfera religiosa. Cuando digo que estos movimientos revolucionarios son post-ideológicos, pues estamos hablando de una realidad. Por ejemplo, el lema de la dignidad. La reivindicación de la dignidad es una reivindicación individual. Es el inicio del liberalismo, pero el liberalismo habrá que redefinirlo. Y aquí vamos a tener un largo proceso de negociación, de debate sobre estos conceptos. Nos vamos a inspirar de las trayectorias de la introducción del laicismo en Occidente, pero no vamos a importar estos modelos. Las trayectorias sí, pero los modelos no. Por lo tanto, podemos decir que ahora mismo estamos viviendo, de hecho, el inicio de estos cambios. Por ejemplo, algunos movimientos reivindican la paridad. Y yo creo que de aquí a 10 años, 20 años, 30 años, vamos a ver una serie de problemas relativos a los derechos de las minorías. Por ejemplo, los homosexuales o, por ejemplo, algunos aspectos que tienen con la herencia o la apostasía en el mundo islámico. Se trata de debates simbólicos, una gran carga simbólica. Y pueden acarrear una serie de problemas. Pero la modernidad y el compromiso y el hecho de adoptar una interpretación del islam más bien abierta, yo creo que se trata aquí de un proceso, un proceso que hay que iniciar. Y quisiera agregar un comentario. No hay que dar por sentado que solo los islamistas, que los movimientos islamistas están retrasados. Los regímenes autoritarios también. Tenemos el islam político, el islam de los hermanos musulmanes, el islam de los... Pero también tenemos el islam del Estado, y es un islam oficial. Y cuando se pide el voto en las mezquitas marroquíes, y cuando se le dice al ciudadano marroquí que tiene que decir sí a la nueva constitución, si no, el fiel incurriría en un pecado. Por ese caso, estamos hablando de la instrumentalización de la religión por parte del Estado. Y por lo tanto, estos regímenes son un obstáculo en este sentido. Hola, yo me centro más en usted y le pregunto que podemos leer mucho acerca de su vida política, pero de su estudio científico, ¿nos puede decir algo más? La vida científica aporta muchos problemas, a veces aburre. A lo mejor le voy a sorprender, pero he trabajado mucho sobre los procesos de transición. He trabajado sobre todo sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los procesos de transformación política. Era mi especialidad. No he trabajado sobre el mundo árabe al principio. Me llevaba sobre todo la atención los militares que salían de los cuarteles y llevaban a cabo un cambio político y luego volvían a sus cuarteles y dejaban la política a los civiles y a los parlamentos. Es lo que me interesaba mucho. El mundo ha cambiado. Los militares ya no salen mucho. A veces irrumpen el escenario político de diferentes modos. Quizás sin armas, lo hacen de una manera más inteligente, pero el mundo ha cambiado. Ahora trabajo sobre regímenes pseudo-democráticos que utilizan el liberalismo con el fin de implicar a la oposición en un juego democrático supuestamente estable, pero de esta manera amplían el círculo de captación de estos opositores. Trabajo también sobre el cambio climático, trabajo sobre el medio ambiente y sobre todo las repercusiones de los cambios climatológicos sobre la política. Dos preguntas. La primera, me gustaría saber tu opinión sobre la nueva Constitución marroquí que fue votada el 1 de julio con una participación, entre comillas, del 75%. Y al mismo tiempo, me gustaría saber si el modelo español, la transición española, la monarquía española nos puede servir en Marruecos sobre todo como modelo para una transición hacia una monarquía parlamentaria. Gracias. En lo que se refiere a la primera pregunta, yo personalmente pensaba que estábamos pasando por una coyuntura, una etapa histórica y que teníamos que darle la vuelta a la página sin ambigüedades. Pensaba que nos estábamos dirigiendo hacia algo nuevo. Es verdad que es un punto de partida radical, pero desde mi punto de vista no diría que se trata de algo radical, pero más bien drástico. Y quisiera decir algo sobre este referéndum. Hay dos puntos. Primero, no estamos en una monarquía constitucional. Tenemos que decirlo con toda la claridad del mundo. No debe haber confusiones. Nadie pretende, en Marruecos, que estas reformas se someten a los parámetros de una monarquía constitucional. Y la segunda conclusión es que la mayoría de los marroquíes dijeron sí a esta Constitución. Y ahora tengo un problema, sobre todo, en lo que se refiere al desarrollo de la campaña electoral, la campaña de referéndum, perdón. Esta campaña no abrió una nueva etapa, sino que vimos cómo se utilizaron los mismos mecanismos antiguos, arcaicos. Se recurrió a las mismas herramientas de la pleitesía tradicional, en vez de buscar una especie de contrato entre el poder y la ciudadanía. Asimismo, podemos hablar de dos elementos en este texto que se refieren a la soberanía popular. El primer elemento es la existencia de la soberanía popular, cuando hablamos de la soberanía del rey en algunos aspectos, sobre todo en el ámbito religioso y político. Y eso puede obstaculizar el ejercicio de la política. Pero creo que esa coexistencia entre esta pugna en un texto constitucional puede persistir durante una fase transitoria. En América Latina tenemos algunos ejemplos, en Chile, la transición chilena. Pero el problema que me llama, sobre todo, la atención es el funcionamiento y la autonomía del gobierno de cara a la monarquía. Pues aquí, si leemos de una manera pormenorizada la Constitución, vamos a ver que la monarquía tiene el derecho al veto y que el monarca puede intervenir en el trabajo del gobierno. Y me temo que vamos a necesitar un gobierno robusto, un presidente del gobierno muy fuerte, con el fin de poder rentabilizar al máximo las disposiciones del texto constitucional marroquí. Y me temo que, en el contexto marroquí, con este agotamiento general, con este derrumbamiento de los partidos políticos, me temo que estas condiciones no están reunidas en el contexto marroquí. Esto es en lo que se refiere a la Constitución marroquí. Un último punto, nosotros estamos trabajando en un contexto de cambio progresivo, estoy de acuerdo, pero en algún momento yo pensaba que podíamos acelerar más el ritmo. Lo que se refiere a la monarquía española, pues yo creo que cada monarquía tiene su propia trayectoria, cada monarquía tiene sus condiciones históricas, cada país tiene sus propias estructuras políticas y sus parámetros políticos y sus rasgos característicos. La monarquía española pasó, gracias al Pacto de la Moncloa, a una monarquía parlamentaria. Pero no hay que olvidar que esta monarquía fue marginada dos veces, sobre todo durante la época de la Segunda República. Entonces, la monarquía española sacó las conclusiones oportunas. Podemos fijarnos también en la monarquía inglesa, que es una monarquía que también nos ofrece una serie de moralejas. La monarquía marroquí tendría que funcionar teniendo en cuenta los fundamentos de las monarquías europeas, pero también hay una serie de rasgos tradicionales que hay que mantener en la monarquía marroquí, porque se trata de nuestras propias tradiciones y nuestra propia cultura.